escribir bien código es diría yo que la mitad entre un arte y una ciencia o inclusive creo que es la segunda vez que voy a decir esto pero escriban el código como si fuera para ustedes como si en algún momento ustedes lo fueran a volver otra vez a retomar y háganse un favor ustedes mismos por ahí decía que decía un programador muy chistoso, si me acuerdo bien de la frase decía que cuando él terminaba escribir un código solamente dos personas sabían como funcionaban él y Dios y decía que cuando él volvía a escribir a ver ese código después de unos cuantos años solo una persona sabía como funcionaba y era Dios del resto no tenía ni idea intenten que no sea así el código que ustedes hacen bien bueno, ya diciendo eso les voy a mostrar un par de ejemplos que están, espero yo los hayan visto en los ejemplos de arduinito el blink normalito que es este entonces el blink normalito es un ejemplo de lo que no deberían hacer nunca y prométanme que nunca lo van a hacer ay, como hago yo para subir la fuente a esto ¿están viendo ahí mi fuente? sí, se ve bien chiquita, pero bien creo que se alcanza no me sirve control más ah ah ya, ya, listo ya vi como subir la fuente perdón control Z, control Z ya, borré el molesto que no quiero tener licencia todavía quiero solamente ver lo mínimo y voy a abrir aquí también en otra ventanita de arduino archivo ejemplos el que se llama blink without delay creo que se llama está por acá ah blink without delay listo los dos son los mismos solo que uno está bien escrito y el otro está muy mal escrito uno es una muestra de algo que hacen los que no tienen ni idea de lo que están haciendo cuando abren un arduino y el otro es una muestra de hacen lo que alguien que sabe mucho quieren que ustedes hagan cada vez que abran un arduino entonces voy a borrar todo esto solamente para poder explicar yo y que ustedes vean el código en su versión más pequeñita entonces los dos estos dos estos dos codiguitos hacen exactamente lo mismo y es prender y apagar un bombillo quien creyera pero prender y apagar un bombillo tiene su ciencia hay formas malas de hacerlo y formas buenas de hacerlo y yo quiero que ustedes lo hagan mal no yo quiero que ustedes lo hagan bien bien bueno entonces que es el polling o sondeo antes de mostrarles código quiero que ustedes me digan que es el polling o sondeo vamos a hacer un sondeo preguntando preguntando qué es el polling o sondeo entonces empecemos por acá uy te tocó de primero Carolina quien te manda estas por c estas por c yo y Carolina no estaba acostumbrada que le preguntaran de primero los profes pero pues nada como la lista antes estaba por nombre por apellido ahorita está por nombre pues nada Carolina te tocó qué es el sondeo no sé pero listo entonces ya tenemos la primera pregunta de qué es el sondeo y ya tenemos la primera respuesta preguntémosle y sigamos con nuestro sondeo Cristian ¿qué es el polling o sondeo? pues sondear no es como indagar sí perfecto perfecto listo vamos a seguir con nuestro sondeo sobre qué es el sondeo Fabián ay yelita bueno ahorita vamos para allá estar preguntando hasta obtener la respuesta que uno quiere y si no seguir preguntando listo lo de obtener la respuesta que uno quiera no es del todo necesario es más bien obtener la respuesta que uno tenga en el sondeo en la definición propiamente pero está está perfecto en realidad cuando tú sondeas a ti no te importa lo que te estén respondiendo siempre simplemente tienes que tener en cuenta lo que te están respondiendo entonces ya lo vamos a ver un ejemplo mucho más digamos con Fabián bueno yo creo que ya más o menos me entendieron qué es un sondeo un sondeo es simplemente ir preguntando en algún orden e ir registrando las respuestas y de mi parte lo que debo hacer es tomar la acción dependiendo las respuestas que ustedes me hayan dado entonces por ejemplo si yo quiero continuar con mi sondeo yo le pregunto a Javier a Yelitza a Juan Diego a Juan Sebastián a Julián a Sergio y a Valeri y Sebastián de la Cruz está por fuera no lo llamamos bueno espero que no esté ocupado qué pena yo todo sapo bueno entonces vamos a mirar el método de sondeo y vamos a ver cómo si lo escribimos bien el método de sondeo hacer lo mismo o el mismo código nos sirve prácticamente copiar y pegar y dejarlo en el nuevo interrupción solamente hay dos maneras de trabajar microprocesador la primera por sondeo y la segunda por interrupción entonces les voy a mostrar aquí abajo en este pedacito en blanco un diagrama de lo que vamos a ver entonces es por aquí vamos a ver nuestro tablerito y continuamos entonces si este es nuestro microprocesador me pueden voy a poner a grabar ya estaba grabando ah ya estaba grabando bien gracias entonces si este de aquí es nuestro procesador y nuestro ojo procesador no micocontrolador son nuestro procesador y nuestro procesador él empieza bueno si ustedes se acuerdan en Tien Interno a una memoria o por fuera cableada una memoria y él va leyendo de memoria efectivamente su programa y lo que tenga que hacer lo hace y bueno resulta que en la memoria parte de la memoria de nuestro procesador va cableada a periféricos entonces cuando él quiere ir por ejemplo a la ADC esto tiene algunas direcciones de memoria si ustedes miran por ejemplo en la ADC todos los registros de la ADC van a alguna dirección como tal antes antes de decirles la dirección aparece como un numerito como en la dirección 0x ff5c está el registro de configuración de la ADC en la dirección ff5d está la dirección de tal cosa y así sucesivamente entonces ustedes tienen diferentes periféricos lo que vamos a ver hoy nos sirve para atender esos periféricos tenemos una ADC tenemos por ejemplo una un serial tenemos por ejemplo acá otro periférico que es un timer listo entonces vamos a hallar un método de atención a los periféricos que sea estándar que nos sirva prácticamente para cualquier periférico y que nos dé una base de tiempo para poder reaccionar ¿por qué? un procesador es una máquina secuencial su curso de organización de procesadores su profesor empezó su curso diciéndoles eso diciéndoles un procesador es una máquina secuencial y no es por ejemplo como una FPGA en el cual puede estar sucediendo todo al tiempo en un procesador solamente puedo hacer una cosa al tiempo a no ser de que tenga varios procesadores pero así tenga varios procesadores uno de esos procesadores solo puede hacer una cosa a la vez así que un solo procesador como ente yo sé que hoy en día los procesadores tienen varios núcleos y varios hilos y etcétera etcétera pero uno solo de esos procesadores como ente solamente puede hacer una cosa a la vez ¿bien? así tenga pipeline así sea una machera de procesador una sola cosa a la vez es lo máximo que yo puedo hacer o que yo puedo ejecutar en ese en ese procesadorcito y ya paré de contar la pregunta viene es si yo solamente puedo hacer una cosa a la vez ¿cómo hago entonces para por ejemplo lo que van a hacer ustedes alumbrar en un 7 segmentos y al tiempo mirar que el bus de datos de comunicación si sea esto aquí es un 7 segmentos y otros 7 segmentos y aquí tengo un par de transistores y aquí entonces yo tengo que controlar esa visualización y al tiempo yo tengo que leer de una ADC la temperatura y al tiempo yo tengo que controlar que viene por el canal de comunicaciones y al tiempo yo tengo que hacer un pocotón de cosas ¿bien? el problema viene y lo que quiero dar solución hoy es ¿cómo hago yo para atender todo este pocotón de periféricos con una máquina que es secuencial y que solamente pueda hacer una cosa a la vez? y la respuesta es ¿qué dicen ustedes? ¿con polio de interrupción? bueno, sí pero en realidad la respuesta es porque este imán va muy rápido este tipo el procesador es rápido y furioso este procesador de acá ¿a qué velocidad está trabajando? pregunta ¿para su proyecto 1 o para el laboratorio 1? ese procesadorcito ¿a qué velocidad? 16 16 megas entonces yo quiero que ustedes me le pongan un reloj de 16 megahercios o en el peor de los casos trabajan con el interno y este me han trabajado 8 megahercios listo para que ustedes se hagan una idea de la escala a lo que o lo que son 16 megahercios hoy en día ese 7 segmentos les decía yo ustedes que si me lo trabajan a 60 hertz listo ya es es master race o sea ya pueden ustedes trabajar ahí a la tasa de actualización en la cual una persona más o menos va a a ver bien entonces si esto me lo trabajan a 60 hertz eso significa que aquí un periodo tiene 1 sobre 60 ¿cuánto es 1 sobre 60? eso es como 015 algo miramos esto es 1 dividido 60 16 16 milisegundos sí eso 17 milisegundos 16.666 16 milisegundos listo entonces esto de acá estamos hablando de 16 milisegundos o sea o sea o sea que un periodo de esto de este 7 segmentos son 16 milisegundos y un periodo de nuestro relojito donde la mayoría de instrucciones en nuestro reloj de nuestro procesador perdón ustedes se encuentran que la mayoría de instrucciones gasta 2 ciclos de instrucción ¿sí? o sea si ustedes tienen su reloj en 16 megahercios la mayoría de instrucciones se van a trabajar a 8 ¿cuántos 1 sobre 8 megas? en segundos eso es 1 dividido 8 5 nanos o bueno 0.12 micros 0.12 micros o 100 dejemos los nanosegundos dejemos 100 esos son 125 nanosegundos ¿bien? o sea este señor de acá puede hacer una instrucción en 125 nanosegundos donde las instrucciones suba un puerto baja un puerto en general hoy alcancé a apagarlo que bien perdón perdón un estornudo que pena listo entonces puede hacer 8 millones de instrucciones por segundo en promedio porque algunas las puede hacer en un ciclo algunas las puede hacer gracias y algunas las puede hacer en 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 menos otras las puede hacer en más inclusive instrucciones que se gasta 3 4 bueno no importa ustedes miran la hoja de del assembly de este procesador la mayoría la mayoría son dos instrucciones dos ciclos de reloj por instrucción perdón listo entonces si ustedes ven la diferencia en órdenes de magnitud es enorme el procesador va muy rápido comparado con lo que puede hacer en la práctica ahora si vuelvo con los ejemplos ya teniéndose como base el ADC también es súper lento yo le estoy pidiendo una lectura cada segundo porque es un ADC que lo vamos a poner a una a un sensor térmico a temperatura entonces este man es lento la comunicación es como lo más rápido que tenemos nosotros y una comunicación normal trabaja por ejemplo a 115 mil 200 eh baudios o sea una palabra me llega en 115 mil 200 dividido 10 que eso no sé cuánto es que es bueno son 11 mil algo y eso yo no divido eso es el tiempo que me demora en llegar cada palabrita por el serial o sea este señor de acá es lento este man de acá a pesar de ser rápido es lento en comparación con los 125 nanosegundos que se demora en hacer una instrucción y este ni se diga este es un segundo cada vez que yo le pido un dato así que peor es más lento aún lo chévere es que usted tiene una máquina que puede ir a toda lo que es de malas es si no la saben trabajar bien ya vamos a ver porque si no la saben trabajar bien no están ganando absolutamente nada entonces este es el ciclo de de prender y apagar un ledcito que tiene el arduino por defecto del que yo estoy seguro que más de uno ha trabajado en el cual ustedes tienen una función de inicialización por dentro esto está escrito de la siguiente manera entonces creo que aquí ya puedo poner un por dentro internamente en C ustedes tienen una un main y en ese main supongamos que es void y aquí void también porque no le entra no le sale nada entonces aquí ustedes van a escribir su codiguito y aquí ustedes tienen el llamado a la función de setup y tienen un for que siempre va igual aquí entonces sería esto así y aquí dentro de este for iría el llamado a la función loop listo entonces esta es una función va también así va con punto y coma listo entonces así ustedes le pueden poner sin mucha ciencia un main a su función de arduino internamente es lo que hace es llamar este loop en una función por dentro que se llama loop que está dentro de un for y este setup antes de esa función ok o sea tal cual antes de eso tiene una función que se llama como setup hardware si ustedes miran el main de un arduino como tal que es donde inicializa que el timer vaya a tal velocidad que los pines si se llamen de cierta manera listo pero por ahora miremos el modelo simplificado que es este entonces si bien esto de aquí puede verse como que más adelante vamos a llamar un ciclo de polling definitivamente no es polling ¿por qué? él llega inicia o sea inicia resetea su arduino él va a la función main llama a la función de setup del hardware después llama la función de setup o sea hace esto que está acá después se enfrasca en un ciclo donde en este ciclo entra una función pero de cuenta copian esto y lo pegan acá así que da lo mismo y entra acá entonces él llega y me sube un pin y ¿qué hace esta función? ¿qué hace la función delay de arduino? ¿para el procesador? el procesador pues que lo pare pare no técnicamente no lo para técnicamente hay una hay una instrucción que se llama NOP ¿la han visto? no me suena no no me suena no sí hay una instrucción que se llama NOP que la encuentran ustedes en el manual ¿alguien tiene el link del manual por ahí? a ver la instrucción de NOP no es como no opere nada solo como pausa no hace nada el MAN no hace nada se queda ahí quietico pero no es que lo pare el procesador sigue trabajando solo que en ese ciclo de instrucción a que no miran que hizo entonces busquemos dice vamos a ver si está por ahí encuentro en el assembler de este MAN a ver si encontramos NOP entonces por ejemplo aquí vea la instrucción de NOP voy a inventaros un poquito esto que pronto no se ve entonces la instrucción de NOP se utiliza en un pocotón de contextos pero en realidad es una función que no iría a existir usualmente se utiliza esta entonces estoy en ya les doy como una para que no se me vayan a perder estoy en el manual de procesador en donde están esta instrucción set summary donde está el resumen creo que es la mejor traducción el resumen de set de instrucciones del procesador y por aquí abajito encontramos la instrucción NOP entonces aquí está entonces la instrucción NOP está en MCU ¿qué significa MSU? microcontroller unit o sea las instrucciones del puro procesadorcito de control de él entonces NOP NOP me dice que es una instrucción de NOP donde la operación es NOP y se demora un ciclo de instrucción o sea es una instrucción súper rápida que sólo se demora un ciclo de instrucción en ejecutarse o sea que ¿cuánto se demora el procesador en hacer un NOP? pregunta ya la respondí sería como la mitad de 125 nanosegundos lo que hemos calculado efectivamente muy bien o sea 1 dividido 16 megas sí porque acuérdense que este se demora un ciclo vean que hay otros que se demoran 2 la mayoría son 2 2 2 2 por ejemplo se demora 1 1 2 o 3 dependiendo de lo que tenga que hacer 1 2 o 3 dependiendo de lo que tenga que hacer este se demora de 1 a 2 este se demora 4 esto no es que se demore medio imagínate si se demora medio ciclo de instrucción es una verraquera no no se demora 1 o 2 dependiendo de lo que tenga que hacer bueno entonces si ustedes la mayoría se demora como en promedio 2 en esta familia ahí mi controlador es que en promedio todo es 1 tiene un pipeline espectacular adentro pero este no es tan avanzado entonces se demora este se demora 1 la mayoría se demora 2 y por lo tanto yo puedo llegar a contar esta función delay internamente tiene un ciclo que dice haga tantos knobs y ya dependiendo de lo que tenga que hacer y se queda ahí 1000 milisegundos y lo mismo acá se queda 1000 milisegundos el problema es que ustedes tienen una máquina que es capaz de hacer 8 millones de instrucciones por segundo mínimo con el reloj de 16 megas que nosotros tenemos o en promedio 8 millones de instrucciones y la pusieron a hacer durante un segundo nada así que están perdiendo un pocotón de tiempo valioso de recursos sobre la máquina la instrucción no es una instrucción que está optimizada para que no me gaste mucha potencia pero eso no significa que van a hacer así que usualmente el knob se utiliza para hacer uno o dos esperas por ejemplo a que termine una instrucción por ejemplo cuando tengan pipeline por ejemplo para cuadrar al nanosegundo literal porque si ustedes ven la resolución es altísima los delays en caso de que ustedes digan yo necesito esperar muy poquito tiempo entonces yo puedo poner un par de knobs yo puedo poner en el código como ustedes vieron acá literal puedo poner la instrucción de knob y el para por ejemplo aquí este código está en assemble este código estaría en C igual yo puedo poner los knobs en C llamar el knob y en el piso y en el piso knob no operation vea que está y él llama el knob operation entonces él se queda un poquito de tiempo ahí y ya eso está bien hacerlo uno o dos instrucciones pero ya más no está bien porque empiezan a gastar recursos como no deberían un procesador nunca debería estar detenido entre comillas porque me dijeron delay pero nunca debería estar en un ciclo de knobs haciendo nada porque están desaprovechando la carga de su procesador este tipo de paradigma de programación era útil pero cuando cuando no existía otro tipo de paradigma de programación que es el que está ahorita de moda y va a seguir estándolo porque no hemos encontrado nada mejor y es o trabajamos por polling o trabajamos por interrupción pero ambos se van a trabajar muy parecido la única diferencia es cómo se atiende como tal al evento bien entonces miremos ahora a la izquierda a la derecha perdón la alternativa ay perdón miremos a la a la izquierda a la alternativa a la derecha perdón la alternativa entonces vamos línea por línea esto primero es carreta no me interesa mucho miremos que aquí me dice LED STAY está en bajo entonces me dice un SIGN LONG este este número es grandote es porque nosotros vamos a hacer un conteo bien primero va a explicar cómo es el de Arduino y después vamos a explicar cómo va a ser el nuestro entonces vamos a hacer un conteo acá en una variable que se llama PREVIOUS MEDI este un SIGN LONG no estoy muy seguro crees creo que es un entero de 32 bits o de 64 bueno no importa es un entero de hartos bits listo y lo mismo aquí pues eso lo saben ustedes por la familia y aquí yo estoy definiendo constante porque no lo quiero cambiar LONG porque también quiero que sea que sea un número grande por si acaso y la cantidad de milis que voy a contar que en este caso son mil por aquí tenemos un setup el mismo setup que está acá no ha cambiado nada esto es esto mismo aquí y seguimos entonces tenemos nuestro loop acuérdense que toda esta función va también en el ciclo de loop así que eso no ha cambiado todavía todavía tenemos una función que vamos a ir ciclando si quieren llámenlo esa palabra listo y ahora si viene la parte que cambia aquí en este punto voy a llamar una función milis donde esa función milis cada vez que yo la llamo ella me retorna la hora actual en una resolución desde que se prendió el procesador entonces ustedes llegaron prendiendo el procesador ella empezó a contar utilizando algún timer cuántos milisegundos han pasado desde que ustedes prendieron el procesador obviamente eso es un número grande por eso lo estamos guardando en un sign long pues porque porque cuántos milisegundos tiene un segundo mil mil y un día cuántos segundos tiene 60 no cómo así no 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 un día cuántos segundos tiene un día mira la hora la hora tiene cuántos 3600 listo y un día es eso por 24 o sea eso es cuánto 86 mil 400 muy bien 86 mil 400 así que por encima eso gracias así que por encima necesito 86 mil 400 así que ya ya por encima estoy estoy ya pasé los 16 bits sí que son 64 mil 32k o sea si ese contador es de cuánto cuánto puedo contar con con 32 bits por ejemplo si en un sign long es de 32 son como 4 gigas 2 a la 32 es 4 gigas que es la memoria máxima que yo le puedo poner un procesador de 32 bits entonces son son 4 gigas o 4 por 10 a la 9 igual eso sigue siendo una cantidad de días listo esto el único problema que es que después de que me compre un sign long pues se me entra en overflow o sea vuelvo otra vez o sea de pronto en el puro peor de los casos voy a tener un error de unos cuantos milisegundos en el puro peor caso que mete 9 flow entonces no es tan grave si lo definimos con un valor muy muy grande como lo que puede contar un sign long esto de aquí se me va a resetear cada mucho tiempo otra cosa es que estuviera contando micros ese si ya es un poquito más grave porque son 3 o 2 de magnitud más para abajo entonces aquí yo tengo el current millis o el tiempo que yo conté justo antes de entrar a mi y esta función si vamos a hacerlo igualitico este if que está acá es el if de se los voy a pegar acá un ciclo de polling siempre va a ser de la siguiente manera va a ser un if voy a ponerlo aquí en texto un if condición cierra paréntesis y atención if condición condición dos porque esta es la condición uno y aquí atención dos y lo que le entra a la función de atención dos y así sucesivamente o sea resumiendo ¿Eso estaría condicionado? o sea sería if else o serían if if como lo quieran poner eso si ya es como lo quieran poner ustedes yo usualmente lo pongo con muchos if pero si tiene sus diferencias ¿no? si me preguntan a mí póngalo siempre con if siempre todo con if entonces si lo queremos ver así miren que todo lo que está acá todo lo que voy a seleccionar acá todo lo que está acá esto puede ser llamado la atención de su ciclo de polling no mentira sigue ya ahorita pregunto en el caso de bueno tenemos como varias condiciones ¿no? ¿no sería mejor hacer como un switch? ¿o? no tanto más que todo por orden o sea porque en realidad tiene que pasar por cada if ¿sí? tiene que pasar por cada if porque si yo no paso por alguno yo no estoy atendiendo una condición que pueda llegar por eso es que siempre se utiliza if y no y no es tan común ver a no ser de que no tenga casos muy raros no es tan común ver else o condiciones de ese estilo ¿no? sí pero ya déjame explicar una cosita y ya va a ser obvio por qué entonces mira lo siguiente super bien que estén interesados me alegra esto esto es mi opinión a mí me cambió mi forma de programar y no solo me la cambió en C también me la cambió en otros lenguajes y la ventaja es que si ustedes trabajan bien microcontroladores ustedes programan eficientes y aquí no adivina quiénes son los programadores mejor pagos en el mercado la jabriana ah no nada de eso los que programan código que sea eficiente si ustedes o sea hay cuando ustedes miren ofertas laborales ustedes pueden encontrar o código que sea muy muy sencillo de hacer entre comillas o que utilice alto nivel por los programadores de bajo nivel siempre son los mejores pagos en general porque es muy difícil encontrarlo entonces es un mercado que atendemos los electrónicos más que todo porque nos interesa un poquito lo que hay por debajo de no no digo en regla general conozco programadores súper buenos de sistemas pero excelentes que van y manejan mejor y manejan mejor qué hay debajo qué es lo que está haciendo el procesador como tal entonces miremos lo siguiente voy a continuar esta de aquí lo habíamos llamado como la condición y todo esto que está acá la atención entonces la condición según este ciclo de polling que tenemos aquí es esto va en un loop él llega en mi donde estoy ahorita él me dice si curren milis menos previos milis es mayor o igual al intervalo entonces haga lo que está acá esto lo que quiere decir en otras palabras es si ya pasó mil milisegundos entonces entre entonces el 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 previo milis es la última vez que lo atendí si si la resta entre la última vez que lo atendí y lo que yo estoy midiendo ahorita es mayor o igual a mí entonces entra acá lo primero que hace es resetear banderas ya vamos a ver que la atención ustedes la pueden dividir en en resete y ya la parte de algoritmo como tal lo que van a hacer pero fijo tiene que haber un resete porque por ejemplo el resete para ustedes puede ser si la si la condición no una condición de tiempo sino la condición por ejemplo una de c la condición de la de c digamos que las especificaciones de su a de c dice que cada vez que tiene un dato listo sube una bandera pero que ustedes tienen que bajar la bandera algunos a veces trabajan así algunos no bajan la bandera solitos algunos yo les tengo que decir hey baja la bandera porque ya te atendí si algunos el solo hecho de leer ya baja la bandera sol no me interesa cuál es cuál digamos por ejemplo que ustedes tienen que atender una cola de comunicación entonces a la cola de comunicación ustedes dicen hay algo en la cola entonces ustedes piden ese algo que hay en la cola y después ustedes tienen que borrar ese dato de la cola para que la siguiente vez que entre no vuelvan a entrar porque hay un dato en la cola porque ya lo leyeron ya lo atendieron ¿me siguen? si ustedes miran todos los periféricos que hay en un procesador se pueden atender de esa manera una condición que tenga que pasar y después una tensión donde esa tensión se divide en un reset donde el reset es esto para esto que tenemos aquí donde el reset en este caso es esto es la parte de reset esto que está aquí es el reset y todo esto de que está acá ya es el algoritmo ¿no? el algoritmo como tal que yo debo hacer entonces este me dice si el led está en bajo entonces póngalo en alto si el led está en alto entonces póngalo en bajo y al final escríbame el led state ¿sí? o sea si estaba en alto lo baja si estaba en bajo lo sube y cada cuánto entra cada que tenga una tensión y cada tensión perdón cada que cumpla la condición y cada condición es si ya pasaron mil milisegundos un segundo ¿me sigue? entonces ya la promesa de aquí en adelante cuando yo les pide hacer un ciclo de polling ese ciclo de polling siempre quiero que sea lo más la palabra es ordenado pero a mí me gusta llamarlo impoluto posible donde la polución de ese ciclo de polling es que tengan cosas diferentes a un condicional ¿sí? una condición que se ha dado cumplir y una función que lo atiende en el puro peor de los casos les acepto que el el reset y el algoritmo estén en dos funciones aparte en el puro puro peor de los casos pero pero si lo hacen de esa manera sus ciclos de polling se van a ver hermosos se van a ver súper bonitos y lo otro chévere es que va a ser muy fácil de corregir entonces ya ya vuelvo otra vez aquí ya les muestro por qué porque si lo hacen de esa manera un ciclo de polling se va a ver algo así como esto o sea ustedes llegan tienen un un for este for se va a ver como dos puntos como dos puntos no es así aquí y esto sí y aquí dentro de ese for entonces ustedes van a ver un if if entonces aquí decimos if condición uno entonces atención uno y aquí volvemos if condición dos atención dos y así aquí me falta un paréntesis y así sucesivamente y esto se va a ver súper organizadito se comió esto un segundito que este editor es como medio malito que es el de arruino listo aquí iría un dos aquí iría un dos aquí iría un tres aquí iría un tres y aquí iría un cuatro y aquí iría un cuatro entonces yo tengo cuatro periféricos y quiero mirar cuando el periférico quiere que lo atenda y cuando lo atiendo lo atiendo con esta función listo estamos escribiendo código en c tal cual se va a ver así estoy suponiendo que las funciones no le entran nada y estoy suponiendo que son if de una línea si alguno de estos necesita alguna línea de más en el puro peor de los casos se va a ver algo así entonces mandemos este para acá y aquí tenemos reset periférico 3 y reseteamos nuestro periférico 3 porque necesita reset y ahí ya lo atendemos listo entonces esto es un código que se va a ver bien que ustedes pueden vender que ustedes pueden documentar fácil porque la función de condición simplemente la manejan como me dice cuando debo atender el periférico si el periférico necesita atención y la atención me dice lo que ustedes deben hacer con el periférico si es por ejemplo la condición de ya se cumplió el tiempo para que ustedes muestren en el display entonces la atención es miran qué dato necesitan cambiar en el display y muestran ese dato si la condición 2 es ya pasó el segundo necesito medir la temperatura la atención es a la variable temperatura hágalo igual a lo que hay en el ADC en esa posición si la condición 3 es por ejemplo ADC es por ejemplo no sé otro timer que ustedes necesiten para algo entonces aquí ustedes están reseteando el periférico y atendiendo el periférico ¿me siguen? sí, perfecto listo entonces pregunta si lo hacen de esta manera ¿cuál creen que es la diferencia? bueno, primera pregunta olvídense lo que acabo de decir ¿qué es una interrupción? si yo estoy hablando y alguien habla al tiempo ¿eso qué es? profe dime pues las interrupciones se definen como un evento que estamos esperando pero entonces ¿cuál es la diferencia entre una interrupción y hacer esto que yo estoy haciendo acá? porque aquí también estoy esperando un evento ¿cuál creen que es la diferencia? que real nos da una bandera ¿qué? ¿qué? ¿verdad? que nos da una bandera sí pero aquí también tengo una bandera acuérdense por ejemplo o sea estás y tienes está bien no estoy regañando qué pena no lo van a tomar a mal entonces está bien está bien lo que me estás diciendo pero ahí va un poquito más allá ¿por qué? cuando usted tiene un ADC cuando el ADC termina de hacer la conversión él levanta también una bandera entonces el ADC le levanta una banderita donde dice no la voy a buscar ahorita en el manual porque se me pasa todo el tiempo y quiero terminar el concepto en la siguiente clase continuamos entonces si buscamos por aquí el ADC busquemos en Ready Ready Conversion por ahí me va a decir Apple Ready Interrupt ahí estaba ahí estaba bueno no, no, no la va a buscar no, Oscar no quiero perder tiempo en esto entonces cuando el ADC termina una conversión él va y me sube un bit en algún registro ¿sí se acuerdan de eso? sí él me sube un bit en algún registro yo tengo dos maneras de atender ese bit la primera es la condición del polling puede ser digamos que este sea el del ADC entonces supongamos aquí que esto es atención ADC voy miro 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 no sé registro registro ADC bandera ADC Ready no sé cómo se llame en el en este tiene algún nombre así parecido entonces voy y miro en el registro llamado ADC la bandera que se llama ADC Ready o sea ese bit si ese bit está en 1 entonces entro si ese bit está en 0 entonces continúo y voy y atiendo el siguiente periférico perdón esto es por polling resulta que si ustedes lo hacen por interrupción aquí abajo ustedes van a tener una función entonces aquí se llama función interrupción ADC ¿cómo saben el nombre de esa función? van y lo buscan en el manual en el manual ustedes le deben dar el fabricante mi control les debe dar una función a la cual él va cada vez que este valor se ponga en 1 o sea que la condición que ustedes miran no es directamente que efectivamente el bit esté en 1 sino lo que ustedes van a mirar es un poco diferente entonces en esa función de interrupción del ADC ustedes aquí realizan hay varias formas de hacerlo la que les voy a decir yo la trabajamos en algunas universidades no en todas si ustedes van y le preguntan a alguien de otra universidad ¿usted cómo atiende la interrupción? les va a decir yo atiendo la interrupción de tal manera la razón por qué la atendemos así nosotros es porque es primero una manera muy ordenada y segundo porque hace parte de una metodología de atención e interrupción que tiene la gran ventaja de no gastar el stack y eso en familias dependiendo de la familia que se estén trabajando en familias de micropocontroladores es supremamente importante pregunta ¿qué es el stack? es como el puntero es como ¿dónde está apuntando el el micro? ¿cómo no? la palabra clave la palabra clave es cambio de contexto entonces les pongo el ejemplo hay dos tipos de cambio de contexto en una en un procesador un cambio de contexto por lo que llaman su rutina o función o sea entra una función entonces tiene que guardar en dónde estaba va a la función que es otro pedazo de código quién sabe en dónde termina de ejecutar ese código quién sabe en dónde y se devuelve ¿se acuerdan? entonces ese cambio de contexto él debe tener guardado de alguna manera en que estaba el PC en que estaba todas las variables que tiene internas de nuestros registros internos en caso de que sea una arquitectura hardware etcétera bueno él tiene que tener guardado el contexto actual antes de ir a la función para poder retornar el estado del procesador al punto exacto donde fue la función por ejemplo acá si él va a setup él tiene que guardarme qué había en el procesador antes va a la función setup y cuando salga aquí esta línea ya restauró todo entonces lo chévere de trabajarlo así es que este stack tiene que ser chiquitito ¿por qué? cuando ustedes tienen procesadores pequeños el stack usualmente es un segmento de la memoria donde les dice solamente me pueden caber tantas instrucciones en ese stack ¿sí? eso ya ha venido cambiando y por ejemplo usted le preguntan en paradigmas de programación en el cual por ejemplo si usted le pregunta a un ingeniero de sistemas que es un stack muy probablemente muchos les van a decir no tengo ni idea o muchos les digan ah si eso es una pila ¿y cuál es el tamaño de esa pila? infinita ¿sí? y es probable que les digan eso uno cuando uno programa por recursión a uno no le interesa el tamaño de la pila uno supone que esa vaina es grande y nunca se va a llenar y pues pues bien esos son paradigmas a veces está muy bien hacerlo si ustedes van a programar en un en un procesador como el que tiene en el frente en un no sé un core i5 un core i7 o en un tremendo amd que hagan yo no sé cuántas instrucciones por segundo pues no es muy grave pero como estamos trabajando en bajo nivel si es grave entonces toda esa parafrenalia que les estoy diciendo viene al caso de y termino en los últimos seis minutos es cuando ustedes atienden por polling un periférico ustedes preguntan acá por la banderita cuando ustedes atienden por interrupción un evento entonces supongamos que vamos a hacerlo por interrupción esta tensión ya no existe o sea ya olvidémonos de esta de acá aquí voy a poner a esta función entra si hay un dato disponible en el ADC entonces esta condición ya no es vaya a mire al al registro ADC ready en perdón al bid ADC ready en el registro ADC sino él simplemente entra acá entonces ustedes internamente deben tener alguna variable global entonces por ejemplo aquí ustedes tienen una variable que es ADC ready bueno no llamemos en mayúscula que suma la práctica ADC ADC ready y aquí ADC ready está en false igual a falso por allá arriba tiene un number define falso igual a 0 true igual a 1 o verdadero igual a 1 y aquí cuando entran ustedes dicen ADC ready igual a a verdadero bien listo por allá en algún lado tienen los define para esto entonces aquí están falso y aquí están verdadero y aquí ustedes preguntan entonces ADC ready digamos que es la condición 3 por ejemplo bueno no mentiras sigamos en la condición 1 acá entonces ya no preguntan por una bandera sino preguntan es por una variable de ustedes en el único punto donde puede cambiar es acá y en el único punto donde ustedes la van a bajar es si están ready entonces bájela porque ya la voy a atender a falso y atienda el periférico bien ¿me entendieron cuál es la única diferencia? por polling yo pregunto directamente por el por polling yo pregunto directamente por el registro bien por interrupción yo voy a dejar que el software haga lo que voy a hacer y yo ya supongo que cada vez que hay una interrupción de la ADC él va a entrar aquí y aquí subo una banderita y después por polling pregunto cuando está ready esa banderita y cuando esté ready la bajo y lo atiendo técnicamente siempre estoy haciendo polling ¿sí? entonces me preguntan pero si estoy haciendo polling siempre pero yo digo sí efectivamente ustedes siempre están haciendo polling solo que la atención al evento la están haciendo por interrupción o sea que ustedes pueden parar en cualquier momento atenderlo y ahí sí ejecutar lo que ustedes tienen que ejecutar cuando le corresponda al ciclo de polling otro paradigma de programación que no quiero que hagan porque no es muy buena práctica es el siguiente yo podría obviar esto de acá o sea literal cojo esto y ya no lo voy a tener en cuenta ya no lo quiero y esta función ponerla aquí ¿sí? ventajas que pues se están obviando un ciclo en el polling no tienen polling y el paradigma de interrupción está impoluto o sea que vaya quitico no lo modificar desventajas que entender este código es mucho más difícil porque para saber que están atendiendo la rutina de interrupción tiene que ir a leer la rutina de interrupción ¿sí? y lo otro también es en caso de que ustedes ya no quieran atender ese periférico por interrupción por seguridad les toca cambiar otra vez esto a una función de polling y puede que se dificulte un poquito más en cambio de la otra manera si ustedes quieren cambiar ese código a una atención por polling por seguridad ya después vamos a ver por qué estoy diciendo yo que seguridad ¿sí? eso es lo que lo vemos el sábado entonces ya solamente sería cambiar una línea ¿no? vuelven a poner aquí la condición 1 que era la función que iba y miraba esa de esa red ¿me siguen hasta ahorita? más o menos tienen preguntas ya vamos a terminar la clase por hoy voy a hacer un resumen de un minuto de dos minutos rápido de lo que les enseñé entonces de aquí en adelante quiero que ustedes hagan lo siguiente siempre para atender periféricos me los van a atender con un pocotón de ifs donde dentro de los ifs van condiciones y en los ifs ustedes van a hacer atenciones en el puro poder de los casos van a tener algo así como esto un reset de la condición y una tensión de lo que tengan que hacer cada vez que se cumpla la condición esto es genérico a timers esto es genérico a desees en general a cualquier periférico que ustedes le van a poner un procesador ¿sí? si le quieren poner un mouse ese también tiene una tensión a un evento donde el evento es que se movió el mouse y ustedes van y lo atienden y el evento es denle más más menos menos o más más y menos menos al x y y del mouse literal eso es lo que ustedes tienen que hacer cuando tienen un mouse así de fácil es todo periférico se puede trabajar así un teclado lo pueden trabajar así una pantalla lo pueden trabajar así los displays los vamos a trabajar así donde ustedes tienen una condición que es ya pasaron los unos sobre 60 milisegundos entonces tengo que refrescar el display ¿bien? y cuando ustedes quieren cambiar de polling que es lo que les acabo de explicar a interrupción lo único que va a cambiar es que cambia la banderita de atención donde ya no es un registro sino es una variable que ustedes cambian en la función de interrupción a esta función entra automáticamente el procesador esté en el estado que esté obviamente que tenga las interrupciones prendidas va y entra cada vez que tengan que atender el periférico ustedes levantan una bandera de ustedes en software levantan esta banderita y van y revisan el estado de esa banderita de adc ready por ejemplo y el resto es exactamente lo mismo bajan la bandera o sea el reset y atienden el periférico esta rutina de atención va a ser exactamente igual bien sea que estén en polling o bien sea que estén en interrupción y la última manera que no se la recomiendo mucho es ponen esto directamente acá en interrupción pero no lo vamos a trabajar así así que olvídense eso la razón eso es inseguro y eso gasta stack y el stack es un recurso precioso y es inseguro porque vamos a ver el sábado que son las zonas críticas y la interrupción usualmente si ustedes quieren hacer un sistema que nunca decaiga háganlo siempre por poll es como la la última consideración y ya con eso terminamos esta clase chao nos vemos ¿aló? ¿está bien profesor? no entonces